¡Hola estrellitas! Aquí estoy con Bruno y Abril, que están súper contentos porque hoy nos vamos a la piscina. ¡Y mirad qué guapa está Abril con su bikini nuevo! ¡Qué bikini más bonito, por favor! Con estas tiritas, estos lacitos aquí. Y Bruno también está muy contento, ¿verdad? Es que es muy guapo mi niño. Les he comprado dos pañaleras especiales para piscina o playa. Y quiero enseñaroslas. Esta es la de Abril y esta es la de Bruno. Para empezar, me encanta el colorido porque es súper alegre. Y los adornitos estos de aquí. Tiene un asa más grande que podéis hacer así y colgarla del brazo. O lo podéis volver a enganchar y hacerlo más cortito si queréis llevarlo tipo neceser. Y tiene esto tan cómodo que es para cambiarle el pañal al bebé. Lo vamos a abrir. Mirad, es blanco. Está muy blandito, claro, para que el bebé no se haga daño. Y lo mejor es que el tejido que tiene es un tejido impermeable. No sé si lo veis así cerquita o por el ruido que hago. ¿Notáis? Así que lo podéis cambiar perfectamente con el bañador mojado porque esto no se va a mojar. Es impermeable. Lo podéis doblar otra vez cómodamente y se mete en la pañalera perfectamente. Es una maravilla para la piscina y la playa. Y el de Bruno exactamente igual, solo que con otro dibujo y otros colores. Pero es exactamente el mismo bolso cambiador o pañalera. Muy bien, pues ahora os voy a enseñar lo que pongo dentro de las pañaleras cuando voy con Bruno y Abril a la piscina, alberca o playa. Me gusta llevarles frutita fresca. Así que les voy a partir un poquito de plátano. Lo voy a cortar aquí, que está limpia la encimera. Vamos a hacer dos mitades para que tengan más o menos lo mismo. A ver, un poquito más aquí parece. Bueno, más o menos, ¿eh? Y lo vamos a meter en los tuppers. Bueno, pues este ya está, lo vamos a tapar. Y ahora el siguiente y arregladito. Pues ya lo tengo todo, así que vamos a ir llenando las pañaleras. A ver, vamos a empezar. El tupper con el plátano. Para Bruno, el suyo también. Muy bien, además les llevo dos flanes, ¿eh? Por si acaso tienen más hambre, les llevo dos flanes. Uno para cada uno. Y necesitamos para comer el plátano un tenedor y para comer el flan una cuchara. Y lo mismo para Bruno, tenedor y cuchara. Muy importante cuando vamos a sitios donde hace calor, biberones de agua. Además, me voy a llevar dos biberones más de zumo de frutas. Que refresca mucho y tiene muchas vitaminas. ¿Qué más? Imprescindible. Las toallas para secarse después de haberse bañado, ¿eh? Así que una también para cada uno. Muy bien. Necesitamos también, muy importante si nos va a dar el sol, la crema solar. También una para cada uno. Y como todavía no saben nadar, pues me llevo este flotador para abrir. Y para Bruno, el mismo, con el mismo dibujito, pero son manguitos para los brazos. O si quieren al revés. Si luego quiere Bruno el flotador y abrir los manguitos, pues eso ya lo que ellos elijan. Juguetes. Mirad que chuli, ¿eh? Les va a encantar. También uno para cada uno. ¿Qué más cositas? Vamos a ver. Los bebés se hacen pipí y popó, ya sabéis. Así que tenemos que llevarnos siempre pañales. Yo me llevo dos. Yo creo que con dos tengo suficiente para el ratito que vamos a estar en la piscina. Con dos va a ser suficiente. Así que también tenemos que meter toallitas. Aquí tengo también una cajita para cada uno. Y también voy a meter el talco, ¿eh? Para limpiarles el pompis. Así que le meto a Bruno lo suyo. Y abrir sus toallitas y su talco también. Así, aquí. Muy bien. ¿Qué más me llevo siempre? Pues mirad, también me llevo chupetes. No puede faltar de repuesto por si se caen los que llevan ellos colgados del cuello. Así que este por aquí y este por allá. ¿Qué más? Por supuesto, ropa de repuesto. Porque luego no van a ir con el bañador mojadito a casa. Entonces cuando les seque y les cambie el pañal, les pongo esta mudita, fresquita, ¿eh? Es cortita, no tiene el pantalón largo, manguita corta, caladita para que entre el aire porque hace calor. Bueno, pues este es de abril. Y este en azulito, igual, para mi brunito. Muy bien. Pues vamos a meterlo. Los patuquitos y el gorrito para que no les dé mucho el sol. Yo aparte me llevaré una sombrilla, ¿eh? Porque a los bebés no les puede dar mucho el sol. Y esto realmente es para que jueguen. Porque son cámaras fotográficas de juguete. Pero bueno, ellos se entretienen, se creen que son de verdad. Y juegan y se lo pasan muy bien. Así que le meto una a Bruno y otra a Abril. Y luego, por si acaso, me voy a llevar esto que es un antiséptico. Por si acaso se hicieran pupa, se cayeran y se hicieran daño. Y unas tiritas también para ponerles en el caso de que eso sucediera. Que no suele pasar. Y además, en la piscina vamos a estar en el agua casi todo el tiempo. Pero bueno, como la piscina no es la playa y no hay arena y está el suelo duro. Pues si hay algún raspadito, cualquier cosa, poder curarles. Y esto es todo. Voy a cerrarlas. Porque esto es todo lo necesario para ir a la piscina y que no nos falte de nada. Así, cerraditas. Y veis que bien, tan cómodamente, con nuestra asita, no pesa nada, lo vamos a llevar. Pues ya los tengo aquí a los dos. Y nos vamos a la piscinita. Aquí los tenéis a los dos, con sus neceseres, sus pañaleras detrás. Y aquí viene Bruno. ¡Ay, qué pesquito! ¡Y Abril! ¡Hala! ¡Y mirad qué chorro de agua que sale! ¡Hala! ¡Qué divertido! ¿Quién se va a tirar primero, eh? ¿Nico y la bebé primero? ¡Sí! ¡Venga! ¡Anda, cómo reís! ¡Qué bien lo habéis pasado, eh! Y ahora les toca el turno a Bruno y a Abril. ¡Muy bien, la pelotita! ¡Muy bien, Bruno! ¡Hala, Nico! ¿Estás bien en tu flotador, tesoro? ¡Abril y Bruno, qué bien! ¡Con las pelotas de colores! ¡Toma!